Hola, ¿cómo estás Diana? Muy bien, encantada de estar aquí, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros, cuéntanos, ¿desde dónde te unes a nosotros? Pues yo estoy en Madrid, en España, en la capital de España, estoy ahora mismo. Qué bien, ¿cómo están las cosas? Por allá ya saliendo de la pandemia. Muy bien. Bueno, pues ahí vamos, con olas, idas y venidas y un poco como cuentas tú también, haciéndonos al cambio y adaptándonos a lo que está por venir. Sí, bueno, Diana es psicóloga y se especializa en infancia, en educación, tiene muchísimos consejos que hubiera querido yo tener cuando mi hija era adolescente, habla bastante de adolescencia, tengo una hija de 18 años y bueno, no sé si eso todavía entra dentro de la adolescencia, pero ya esa etapa de los 13, a partir de los 14, 15, hubiera querido tener tu Instagram ahí en esos momentos, yo para ir en esos momentos que no sabía yo qué hacer, porque para mí la educación, para mí personal, ha sido ir yo evolucionando, cuando ella ha ido evolucionando, y entrando en estas nuevas etapas donde realmente lo que hacía con ella ha sido un año, ya no me funcionaba, y tenía yo que cambiar todo esto, y realmente es bastante difícil. También es muy difícil, creo que te comentaba antes, cuando, por ejemplo, yo he tenido Despertar Espiritual en el 2013, entonces luego de eso, pues yo cambié mucho yo, entonces era eso de que todavía no me conozco yo, y bueno, para mí ha sido muy interesante, y también tuve mi hija muy joven y demás, entonces es un tema que a mí me apasiona muchísimo, pero te digo, hubiera querido tener tu Instagram cuando mi hija tenía 14, 15 años, así que, pero nunca es tarde, nunca es tarde, ahora nunca es tarde. Fíjate que además con esto que dices es que es una transformación, pensamos muchas veces que va la educación en los hijos, pero es un cambio en nosotros, al final la maternidad, la paternidad te transforma totalmente, y yo creo que es una oportunidad muy buena, precisamente, de conocerse a uno, de reencontrarse con uno mismo, y sanar muchas heridas de la propia infancia. Sí, es que son maestros también los hijos, son maestros espirituales muy grandes. Acá siempre empezamos con una pregunta, y para que mi comunidad te vaya conociendo un poco, y es, ¿quién es Diana desde el alma? Bueno, pues Diana es mamá, yo desde hace, mi mayor tiene ahora 12 años, va a ser 13, desde hace 12 años soy mamá, es verdad que siempre había querido ser madre, desde que era pequeñita, era mi ilusión, y tenía en mente, pues o bien porque pudiera tenerlos de manera natural, o bien adoptados, o dedicarme a la educación, que fue lo que hice antes de dedicarme a los padres, como me dedico ahora, trabajaba con niños. A mí la infancia me apasiona, y eso es un poco lo que me llena el alma, entonces, es lo que ha ido guiando mi vida, y al final lo que he ido haciendo es cambiando la mirada, cambiando la mirada hacia la infancia, y viendo en cada adulto el niño que hay dentro. O sea, es un poco Diana, o sea, hoy para mí es eso, es reencontrarme con mi niñez, y vivirla a través de los ojos de mis hijos, y sobre todo ahora, a través de los ojos de los padres, cada vez que me hablan de sus propios hijos, para mí es maravilloso. Qué hermoso, ¿cuántos hijos tienes? Tengo solo 3, de 12, 10 y 7. ¿Tengo 3? A ti lo digo yo, que tengo solo 1, solo 1, solo 3, eso es. Cada hijo es único, cada hijo es único, y yo creo que también esto es como el proverbio que dice que uno solo puede bañarse una vez en un río, ¿no? O no puedes bañarte, pues esto es lo mismo, eres un único padre para cada hijo, y con cada hijo eres una persona diferente también. ¿Qué te hizo a ti especializarte en educación? Además de ser tu pasión, quizás en una búsqueda personal que tú tuviste en algún momento, y luego decidiste cuando encontraste esas respuestas para ti, pues luego enseñarle eso a otras personas, y compartirlo con otras personas. Pues es un poco lo que comentabas antes, yo estudié psicología, o sea, mi formación académica es de psicología, y cuando terminé la carrera empecé a trabajar en colegios, en centros con niños, y me preparé para, o sea, oposité para trabajar en centros educativos, y al final lo que me di cuenta cuando fui madre es que mucho de lo que yo había aprendido no me servía. Es decir, por eso te he hablado de esa transformación, es como, ¿qué está pasando aquí? Si mi pasión son los niños y ahora yo incluso dejé de trabajar para cuidar a mis propios hijos, y yo decía, ¿qué mal lo estoy haciendo? Yo no sé si alguna mamá que nos esté viendo alguna vez ha sentido algo así de, ¿cómo puedo estar haciéndolo tan mal? Si lo llego a saber, no habría tenido hijos, sobre todo porque sientes que estás haciendo daño a otra persona, o que no estás haciendo lo que se supone que tienes que hacer. Y en ese momento apareció la disciplina positiva en mi vida y me hizo dar un cambio, o sea, eso fue como magia porque fue como que todo se colocó en su momento. Yo, es verdad que había leído sobre Montessori, sobre la psicología, la pedagogía Valdor, otras disciplinas, pero la disciplina positiva, uff, me maravilló, ¿no? Esa manera de poder colocar a los niños, pero sobre todo a los padres, que son los que creo que hay veces estamos olvidados, porque hablamos de poner a los niños en el centro, pero claro, se nos olvida de que detrás de cada niño hay un adulto, un adulto que no sabe gestionarse a sí mismo, ¿cómo va a poder hacer la gestión de otro? Y es un poco lo que me pasó a mí. Si yo no me conozco a mí misma, ¿cómo voy a hacerme cargo de otra persona, de otra criatura que me necesita tanto? Y ahí llegué, ese fue el punto de transformación. Y de ahí, pues, un poco creciendo con mis hijos, que son mis grandes maestros, y ahora profundizando en la psicología adleriana, que es una cosa que me maravilla, la psicología de Alfred Adler. Es un poco como profundizar aún más en todo esto. Cuéntame de ese, no sé, como, el drama de la psicología, no sé cómo la puedes llamar tú, porque no la conozco, y lo vi en tu Instagram, el psicólogo adleriana es, entonces no sabía que eso lo puse acá, psicóloga, ¿de qué se trata esto? Mira, en breve voy a tener la suerte de contar con Anabella Seikis, que es la psicoterapeuta adleriana por referencia para mí, y bueno, en todas partes del mundo, ya está en Israel. Y Adler, Alfred Adler fue coetáneo de Sigmund Freud. Y Sigmund Freud sí que es muy famoso, es muy conocido, ¿no? Y Sigmund Freud pasó la historia, y sin embargo Adler no tanto, pero resulta que juntos fundaron la Asociación Psicoanalítica de Viena. Estuvieron trabajando juntos durante siete años, lo que ocurre es que Alfred Adler en un momento de su vida se separa de la, digamos, de la corriente psicoanalítica, y se da cuenta, Alfred Adler era un médico, era médico y psicopatapeuta vienes, y se da cuenta de que en los seres humanos hay creatividad, hay magia, es una manera de ver a las personas maravillosa, o sea, no habla de subconsciente, no habla de yo, de ego, simplemente habla del deseo y la necesidad que tenemos las personas de pertenecer, de estar conectados, habla de la importancia de la relación horizontal, no estar unos por encima de otros, sino buscar esa horizontalidad, y a raíz de ahí surge el desarrollo de la educación democrática, que es la que luego Rudolf Dreykus, que fue su discípulo, desarrolló ayudando a los padres a educar de una manera horizontal, donde los niños son tenidos en cuenta. Pero la psicología de Alfred Adler es la psicología del individuo, es conocer a las personas, y es, a mí me gusta mucho la frase que dice que una persona es el cuadro y el pintor, o sea, son las dos cosas, por eso es como decir que en cada persona hay magia, hay creatividad, lo es todo, es lo que más me gusta a mí de esto de Alfred. Sí, es muy bonito. Gracias por traer esto a mi conciencia, porque lo voy a buscar más, porque ya por la oportunidad... Te va a encantar. Te va a encantar. Un abrazo que has dicho, pues lleva mucho, que es más hacia la unidad, que es más hacia la igualdad, y me he alejado de, bueno, de quizás analizar mucho las cosas y más sentirlas, y tiene cera la experiencia que está pasando. Entonces, gracias, lo voy a buscar más. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Quería preguntarte también, antes decías que sentías que no lo estabas haciendo bien como madre. Esto era una proyecta, algo que tenías a partir de tus propios miedos, lo estabas haciendo bien de seguro, pero tú te creías hasta a partir de esto que tú, como tú te veías o como tú creías quién eras, que te creías que no lo hacías bien. Claro, es que fíjate que desde que somos pequeñitos, y esto lo dice mucho Alfred Adler, nuestra personalidad está configurada en torno a los 3, 4, 5 años de vida, o sea, muy pronto realmente. Y si lo piensas, con esa edad los cimientos no son sólidos, están basados en interpretaciones que el niño hace del mundo que ve, con lo cual imagínate la de interpretaciones erróneas que puede haber. Entonces, yo como niña crecí con esas gafas de ver el mundo, pensando quién tengo que ser yo para pertenecer, cómo es el mundo, cómo son los demás. Y ahí llegué a mi maternidad. Entonces, en esa maternidad surgen todos esos miedos, esas inseguridades, esa necesidad de pertenencia quizá haciendo las cosas bien. Las cosas no salen como uno quiere. La realidad no es como tú la ves, sino como tú interpretas que es. Y eso marca mucho la diferencia. Entonces, yo tenía mis propias exigencias, mi propia sensación de cómo tenían que ser las cosas. Y eso se lo estaba transmitiendo a mis hijos, pero me lo estaba transmitiendo a mí. Y un poco por eso decía, si hay aquí mamás que puedan decir, sentía que no lo hacía bien, porque surge mucho la culpabilidad. Y acá nos están contando, por eso te hice la pregunta, porque por acá nos están contando mucho, que sí sienten que no lo están haciendo bien. Claro, ¿y qué es hacerlo bien? Esa sería una buena pregunta. ¿Existe una definición de hacerlo bien cuando se trata de ser padres? Pues fíjate que yo te diría, mira, yo he escrito además un libro que le pusieron de nombre en la editorial La Guía Definitiva. Y yo decía, claro, La Guía Definitiva. Cada guía definitiva es cada hijo que tienes, ¿no? Porque cada hijo, como te decía antes, es único y cada padre también. Entonces, hay veces que no nos damos cuenta, pero sometemos a mucha presión a los padres, porque tienen la sensación de que tienen que hacer las cosas como les están diciendo que tienen que ser. Entonces, es verdad que la sociedad ha cambiado mucho y que lo que veníamos haciendo hasta ahora no estaba bien. No está bien pegar, no está bien amenazar, no está bien chantajear, pero no está bien porque lo que provoca en la persona precisamente no es un desarrollo de esa creatividad y ese potencial que yo te decía que tenemos todos los seres humanos. Hay muchísimos adultos que hemos crecido y ahora de adultos decimos, es que soy despistada, es que yo soy muy tímida, es que yo no puedo. Y todas esas creencias limitantes vienen de una infancia. Entonces, eso es no haberlo hecho bien. Pero claro, si nadie nos enseña cómo hacerlo, no lo vamos a poder cambiar. Entonces, cuando digo hacerlo bien, sobre todo me refiero a que uno entienda qué es lo que genera y facilita la conexión, el respeto, el sentir que perteneces, que estás a gusto contigo mismo y no que hagas las cosas por los demás, ¿no? Sino por ti. Ese sería para mí un poco el hacer las cosas bien. Yo creo que todos sabemos cuando estamos haciendo algo bien. ¿Esos miedos que uno trae de la infancia de alguna manera renacen durante el embarazo? ¿Alguna, no sé, prueba o no sé, se han hecho algún tipo de estudios de que pueda renacer eso en el embarazo y en los primeros tiempos cuando uno es madre? Sí, hay muchísimos estudios. Lo que pasa es que es verdad que tenemos una tendencia como a rechazar lo que no esté mostrado por la ciencia, ¿no? Parece que si no, ya no vale. Como no es científico, ya no vale. Y se nos olvida que somos química, que somos energía, que somos muchas más cosas que lo que te puede decir un microscopio o las matemáticas dos más dos son cuatro. Entonces, ahora, gracias a estas conexiones que vamos teniendo con nosotros mismos, estamos viendo y gracias incluso a la neurociencia que hay muchísimas conexiones que se producen durante el embarazo, muchísimos vínculos. Mira, yo te diría, yo tengo tres hijos, los tres son varones y cuando estaba embarazada del tercero, yo en mi ser quería que fuera una niña, ¿no? Y cuando me enteré que era un niño, lloré mucho, lloré mucho. Y recuerdo las palabras de mi madre, hija, llora todo lo que tengas que llorar y pa'lante. Y me sirvió porque pensé, este niño que aún ha nacido se merece que yo tenga esta tristeza porque no es una niña. O sea, ¿qué es? Si es un ser, y bueno, te puedo decir que es, para mí es un ser de luz, es lo más maravilloso, tiene una sensibilidad, o sea, tiene todas esas características que yo creía que iba a tener si tenía una niña. Y la tengo en un niño, o sea, me ha venido a demostrar cuánto influye lo que pensamos y las expectativas que ponemos, ¿no? Sobre lo que va a ocurrir. Y eso nos condiciona un montón porque venimos con la idea de quiero que sea, nos hacemos muchísimas ideas, quiero que sea, y esto nos pasa luego durante la maternidad. Es que me gustaría que mi hijo estudiara, es que me gustaría que mi hijo fuera más ordenado. Sin darnos cuenta, no estamos aceptando al niño que nos ha tocado. Y eso es lo más maravilloso que hay, aceptar al niño que te ha tocado. Sí, me encanta esa respuesta porque te formulé la pregunta así porque más o menos trato de formular para que las personas entiendan, ¿no? Pero yo, realmente, las pruebas científicas para mí siempre es una invitación. Tú sientes que estás embarazada, tú sientes que tus traumas se han avivado, pues eso es lo que es. Realmente no necesitas, no se necesita más para eso. Esa es mi invitación, aunque hay muchas personas que no lo comparten todavía, pero mi invitación siempre es que sientes que lo que sientes. Claro, yo siempre digo que todo el mundo tiene un proceso de cambio y cada uno estamos en una etapa de momento de vida. Yo cuando llegué, antes de embarazar, me lo he contado en mi libro, yo pensaba que la ciencia, la medicina era lo mejor y, bueno, pienso que es lo mejor. Sin embargo, yo decía, bueno, cuando dé a luz me pondré la epidural porque ¿para qué voy a sufrir? Y resulta que empecé a profundizar en mí, en la naturaleza, en el poder que tienen las mujeres cuando dan a luz y al final di a luz mis tres partos sin ningún tipo de intervención médica y me siento muy orgullosa de ello. ¿Por qué? Pues porque profundicé y estudié sobre eso y me di cuenta que yo podría ser capaz. Si soy capaz de albergar un ser humano, ¿por qué no iba a ser capaz de darlo a luz? Y que es una locura cualquiera que me oiga, pero por eso digo que cada uno está en su proceso. Yo antes de eso, antes de estar embarazada, decía, bueno, ¿para qué voy a sufrir? Pudiéndonos, pues me pongo una medicación y ya está. Y de hecho, yo voy al dentista y le digo anestésia a mí. O sea, quiero decir el sufrimiento justo, pero lo que rodea al embarazo, a la maternidad, yo lo vivo de otra manera, ¿no? Y lo viví de otra manera. Y de hecho, bueno, se sabe que hay depresiones posparto, se sabe que hay una transformación muy grande cuando somos madres, con lo cual, hay muchas cosas que yo creo que a la ciencia se le escapan y no hay que quitarles importancia. Sí, sí. Bueno, vamos a entrar en materia para nuestros hijos. Creo que un buen comienzo es esto que hablábamos un poco antes de todo el cambio que estábamos viviendo colectivamente y que la manera de que me educaron a mí ya no es la misma manera que mi hija necesita que yo la eduque a ella. Entonces, es un cambio para mí y en ella también. No sé si me hago explicar, pero eso es lo que yo siento. A mi mamá la tiraron de una manera a mi abuela. Las últimas generaciones, digamos, cuatro o cinco generaciones, todas se educaron de la misma manera y eso fue lo que se dio. Pero entonces, las necesidades de mi hija son totalmente diferentes. Yo digo que si tuviera otro hijo, pues, realmente, porque, claro, yo he entrado mucho en conciencia en los últimos años. Realmente, no sé cómo lo haría porque para mí no existe el hacerlo bien, pero lo que me estoy preguntando es. Entonces, ¿cómo como padres podemos adaptarnos nosotros a todos los cambios que están pasando y educar a nuestros hijos a partir de las necesidades que tienen estas nuevas generaciones? Mira, yo creo que la clave es ser honestos con uno mismo porque estamos en una sociedad y en un momento de vida donde se ha comercializado todo, donde hay muchísimo avance, donde hay muchísima comodidad y estamos poniendo el foco en muchas cosas que son superfluas o que deberían estar en segundo lugar. Es decir, tenemos el móvil de la última generación y nos hacemos un curso de cata de vinos o de, no sé, de cualquier cosa que se te ocurra o de gimnasia te vas y, bueno. y sin embargo para el tema de la educación queremos o pretendemos seguir educando como nos educaron a nosotros y ¿qué ocurre? Que hay un cambio y hay un salto generacional muy grande y como has dicho tú quizá las últimas cuatro generaciones más o menos han sido parecidas pero se está produciendo ya ese cambio, ¿no? Los niños que están naciendo ahora son puramente tecnológicos, no es como mi generación, yo tengo 47 años donde yo hasta el 97 no tenía móvil, o sea, quiero decir 1997, hace ya de esto casi 20 años, ¿no? Entonces imagínate si hay un cambio y pretendemos sin embargo como padres seguir educando como nos educaron a nosotros. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando mis padres eran pequeños y se preparaban para un puesto de trabajo a ellos las cualidades que les pedían eran obediencia. Usted va a llegar, se va a poner ahí en donde le diga al capataz y va a hacer lo que le diga, va a hacer sus 8 horas de 9 a 2 y se va a su casa. Ya está. Pero ahora no, ahora tú llegas a una entrevista de trabajo y te dicen ¿tiene usted don de gentes? ¿Tiene usted creatividad? ¿Es usted capaz de trabajar en equipo? ¿Es usted resiliente? Y si eso no te lo enseñan, ¿cómo lo vas a aplicar? Pero claro, no te lo puede enseñar una persona que solo aprendió a obedecer. te lo tiene que enseñar una persona que sepa gestionar sus emociones, que sepa enfocarse en soluciones, resolver conflictos y eso hay que aprenderlo. Por eso es necesario que nos formemos y es necesario que desterremos muchas herramientas, como te decía antes, el castigo, la amenaza, el chantaje, que sabemos que funcionan a corto plazo pero que sabemos que a largo plazo no dan los resultados esperados. Yo siempre pienso mucho en esto de que realmente pues la educación es para nosotros, ¿no? Digo, para nuestra generación. La educación realmente es que nos toca doble, como te decía antes, nos toca doble a nosotros, pues a nosotros y luego transmitirle eso a nuestros hijos porque realmente no sabemos nosotros cómo educar a alguien que tiene diferentes necesidades totalmente que nosotros porque de alguna manera ya la manera que nos criaron a nosotros ya eso está en nuestro sistema de creencias, ¿no? Sí. Quizás nosotros desde esa comodidad del ser humano lo podemos gestionar mejor pero a las nuevas generaciones eso no les sirve, no les sirve para nada y en educación tú mencionabas algo ya en los sistemas educativos lo que se da en la escuela y demás pues por ejemplo aquí en Inglaterra yo he estado investigando sobre eso y en realidad el sistema los planes de estudio el sistema educacional que existe surgió en la revolución industrial por lo que se necesitaban eran obreros que entraran y cumplieran unas jornadas y obedecieran entonces eso es lo que se enseña en las escuelas y se sigue enseñando así hemos evolucionado muchísimo en muchos aspectos pero seguimos en la educación como cuando estamos en la revolución industrial que es totalmente diferente a lo que se necesita en el mercado y entonces hay una paradoja muy grande y realmente yo muchas veces pues investigo mucho sobre esto y no parece que va a cambiar muy pronto en las escuelas por lo que hay muchos intereses ahí políticos y demás y presidencia y demás entonces nos toca a nosotros como padres creo pues un poco en casa dar esos valores y educar de una manera diferente hasta ver que ya eso luego influye en el colectivo y cambia en la escuela pero mientras tanto es una labor muy grande que tenemos nosotros como padres fíjate que tú tienes una hija de 18 años y seguramente le habrás dicho a tu hija tú eres dueña de tu cuerpo nadie puede mandar sobre ti puedes hacer lo que tú quieras sobre él y luego llega nuestro hijo y nos dice me quiero cortar el pelo y dices no me lo quiero teñir no, no, no ni se te ocurra pero bueno es mi pelo hago lo que quiero y ahí se queda uno que me dice vaya y esto como lo gestiono le estamos diciendo reivindica tus derechos cuando hay una manifestación sales el día de la mujer y luego decimos no, pero en casa no en casa a mí no me des guerra ¿cuándo lo van a practicar? ¿cuándo van a empezar a aprender a hacer lo que tienen que hacer? Sí, yo tuve un caso muy parecido a ese que mencionas ahora mi hija tuvo que escoger universidad y podía podía ir a Oxford o Cambridge y escogió la universidad de Manchester y entonces yo desde mis propias proyecciones yo quería que ella se fuera a Oxford pero era lo que yo quería para ella y me paró y me dijo no, yo quiero quedarme acá porque acá están mis amigos porque mi novio todas las razones equivocadas para mí todavía sigo pensando pero es eso de poder pues decir esa es su experiencia y ella tiene que vivirla y si yo quiero que ella dicen que cuando nace un niño realmente nacen dos uno el que nace realmente y el que estaba en la cabeza y en el pensamiento de los padres y es así cuántas expectativas que era lo que decíamos antes tenemos puestas porque claro tú dices Oxford y Cambridge no puede entrar cualquiera cómo vas a desaprovechar esa oportunidad y al final tienes que hacer el duelo y decir es que es lo que a ella le haga feliz y quién sabe claro me tocó hacer el duelo y después claro yo lo tengo conciencia pero es como el primer instinto eso fue lo primero cuando ella me dijo no, no lo puse en las opciones de la universidad el primer instinto fue como ¿qué estás haciendo? y me tocó como regresar y me tomó unos días incluso acercarlo gestionarlo y demás y entonces ese fue un ejemplo como que bueno cada etapa es nueva y por mucho que que uno vaya aprendiendo de la anterior cada etapa te trae como retos diferentes y hay que ir gestionándolo según vengan mencionaba psicología positiva o educación positiva creo que así disciplina positiva es lo que se llama de Jane Nelson ¿de qué se trata? bueno la disciplina positiva es un poco lo que te comentaba antes nace de la psicología alderiana y sobre todo de Rudolf Reikus y está está creado por Jane Nelson y Linloth que son son madres y son las precursoras de esta disciplina lo que ellas hacían es crear talleres para padres donde juntaban a varios padres y hacían dinámicas hacían sesiones vivenciales y era una manera de ponerse en los zapatos de los niños entonces un poco como has empezado tú la charla con ese proverbio chino de enséñame y lo aprenderé pero déjame que lo toque que lo palpe muéstramelo y se quedará en mí para siempre pues era esto esto es la disciplina positiva la disciplina positiva es que tú vivas pon el foco en el adulto para que viva a través de los ojos del niño que es lo que puede estar sintiendo entonces los pilares básicos es crear ese sentimiento de conexión y de pertenencia con el que los niños nacen darle capacidad a los niños desarrollar habilidades de vida es un poco lo que se enfoca a largo plazo en vez de a corto plazo y sobre todo trabaja desde la amabilidad y la firmeza porque muchas veces los padres somos muy amables y bueno cariño pues si quieres elegir Manchester pues venga elígelo pero luego nos vamos a la firmeza no, no, no vas a elegir porque lo digo yo y lo que busca es la firmeza amable amable y firme al mismo tiempo entonces bueno es un método educativo pero más bien es una filosofía de vida porque la disciplina positiva no es solo el trabajo con niños sino también existe de pareja en las empresas en las organizaciones con lo cual es una filosofía de vida utilizaste una frase como que el hijo viva a través de los padres de los ojos que el padre viva a través de los padres eso es eso es es muy un poco contrario también sobre todo en Latinoamérica aunque era la mayoría de las audiencias de Latinoamérica a lo que nosotros realmente también nos han enseñado porque es todo lo contrario dejar de vivir nosotros para darle una vida a ese y en Latinoamérica es así Sí, fíjate que desde hace un tiempo hasta aparte lo que está ocurriendo yo creo que esto pasa porque hay veces que o no nos explicamos bien los que estamos aquí y se nos ve o también es que es verdad que hay conceptos que hay que explicarlos de manera diferente estamos en una época en la que ponemos al niño en el centro y esto era necesario porque hace unos años pero esto como igual que con la mujer o igual que cuando se abolió la esclavitud es necesario poner al niño en el centro porque hasta hace unos años o unas generaciones no existía la infancia como tal los niños trabajaban no existía ropa para niños era ropa de adulto y le cortabas el pantalón y ya está y le quedaba más corto entonces no existía la infancia no se sabía lo que era entonces se hizo necesario poner al niño en el centro para que pudiéramos entender que la infancia como tal era un momento de vida y un momento crucial ¿qué ha ocurrido? que esto se ha distorsionado hasta el punto que a veces pensamos que primero es el niño y el adulto se queda detrás y esto ocurre mucho con las madres y esto lo venimos arrastrando de muchas generaciones de yo la última yo me tengo que sacrificar primero es el niño y ese concepto es erróneo si tú no estás salvado tú no puedes salvar a nadie por eso digo que la disciplina positiva pone el foco en el adulto a quien mira es al adulto para que pueda ver a través del niño en el sentido de que entiendas qué es ser niño porque por ejemplo una de las cosas que explicamos es cómo funciona el cerebro si no sabes que un cerebro de un niño es un cerebro inmaduro que todavía no tiene las funciones ejecutivas de un adulto pues seguramente no entiendas por qué hay pataletas por qué hay berrinches por qué se enfada cuando esa información la tienes puedes ver con otros ojos a tu hijo cuando tú entiendes que los niños desde que nacen necesitan sentir que pertenecen y por eso cuando tienes un niño pequeñito le pides cariño puedes tirar esto a la papelera y va y lo tira y le vuelves a decir puedes volver y lo vuelve a hacer que tú a veces piensas y dices yo no lo haría pero ellos lo hacen porque están deseando contribuir a eso es a lo que me refiero de mirar con los ojos de niño pero no se nos puede olvidar que nosotros como adultos nos tenemos que cuidar y de hecho en disciplina positiva hablamos de las tres R's y es respeto por el niño respeto por el adulto y respeto por la situación entonces si se dan esas tres características estamos haciéndolo bien porque hay muchas mamás que me dicen es que mi hija solo come si me pongo de rodillas y le doy de comer de rodillas eso es respetuoso para ti como madre no entonces no lo puedes hacer porque se nos olvida que hay que respetar a los niños pero a nosotros también si yo no me respeto a mí mis hijos no me van a respetar que es lo que has dicho tú con el proverbio chino muéstramelo entonces se muestra con el ejemplo mencionabas vamos a ser a los padres porque mientras más hablo contigo mientras más hablo contigo veo que la educación está en los padres y no en los hijos cierto que sin generalizar no de manera general que tú has visto que es las creencias limitantes o las mayores creencias limitantes que tenemos los padres a la hora de educar pues mira son nuestras propias heridas de la infancia son esa manera en la que fuimos criados y educados yo entendí que así debía hacer incluso a veces hay cosas que yo viví que no he querido volver a vivir pero me salen solas porque vuelvo a lo mismo lo que yo he aprendido con el ejemplo eso se clava a fuego o sea cuando los niños son pequeños la parte del cerebro que tienen más desarrollada es la del cerebro límbico el cerebro emocional y ahí se almacenan las memorias entonces eso queda como una impronta y luego cuando pasan los años uno no sabe por qué es así por qué le dan miedo no sé las batas blancas por qué se pone nervioso en una discusión por qué le alteran los ruidos y tiene mucho que ver con 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 cómo hemos sido educados en qué ambiente crecimos si crecimos en un ambiente de seguridad si crecimos en un ambiente con mucho miedo esas son creencias limitantes junto con estas frases que también nos la manda mucho la sociedad los debería y los tendría es que esto debería ser así esto tendría que ser así y qué ocurre qué es el estrés el estrés es la distancia que hay entre cómo tendrían que ser las cosas y cómo son realmente entonces cuanta más distancia hay más estrés el estrés digamos que está ahí en medio si nos lo hacemos así visualmente entonces claro si yo como madre pienso que mis hijos se tendrían que acostar a las 8 y se acuestan a las 9 a las 10 a las 11 a la 1 pues va subiendo mi estrés si yo creo que mi hijo debería obedecerme a la primera y no me obedece a la segunda ni a la tercera entonces hay muchas expectativas que están imposibilitando que podamos educar de manera adecuada antes también mencionabas de cómo nos preparamos para tener un hijo bueno que habéis copitas de bebé y entonces nos enseñan que tenemos que comprar el biberón este y demás pero estaba pensando que realmente pues nadie nos dice por ejemplo lo que tú decías de cómo funciona el cerebro de un bebé en realidad es lo que deberíamos estar aprendiendo durante el embarazo y no la marca del biberón que debemos estar comprando eso hace que todas las cosas que realmente cada manera que nos preparamos de alguna manera sea innecesaria porque realmente es lo importante que es entender a todos claro fíjate que tenemos cursillos de preparación para todo porque yo no sé bueno la gente que nos está viendo desde qué país nos ve pero en España hay cursillos de preparación al parto cursillos de preparación matrimonial el cursillo para el carnet de conducir pero para ser padres como tal no hay y para entender la etapa evolutiva por la que va a pasar nuestro hijo tampoco lo que hay es que puedes acudir al pediatra y entonces el pediatra buenamente te va a decir lo que él ha aprendido en su carrera de medicina pero recuerda que normalmente los pediatras solo ven niños enfermos no ven niños sanos porque ellos tienen que curar la enfermedad entonces ¿cómo puedo yo saber de prevención? ¿cómo puedo yo saber qué es un niño sano y qué puedo yo esperar a su edad? entonces vienen muchos padres a las sesiones y a los talleres diciendo es que mi hija tiene 3 años y está diciendo que no a todo es que le corto el filete y se enfada porque se lo corto pero si no se lo corto también se enfada y es que si no se pone su camiseta llora y es que le pega y entonces eso quién nos lo explica no puedes ir al pediatra y decirle oiga que es que mi hija no le deja el mando de la tele a su hermana va a decir el pediatra pues ¿qué me está contando? esto no lo he visto yo en la carrera entonces no nos preparan para este tipo de situaciones y estar preparados hace muchísimo porque si yo sé lo que puedo esperar que esto sería como qué esperar cuando estás esperando yo tengo papás que han venido embarazados a los talleres y me dicen no será un poco pronto pero luego se juntan allí con otros padres y la frase que dicen es un poco la que has dicho tú ojalá yo hubiera tenido esta información antes porque me habría evitado muchísimo sufrimiento y habría crecido a la par que mi hijo pero con unas herramientas que me habrían dado confianza así es y ¿tienes tú algún curso que que enseñe esto? claro sí nosotros ahora mismo lo estamos haciendo todo online por la situación en la que vivimos antes era presencial pero tenemos talleres para padres que son seis sesiones eso es un día a la semana además empezamos justo ahora en mayo y son sesiones vivenciales entonces son en grupos reducidos con otros papás y empezamos siempre con cuáles son los retos que tenemos entonces los papás empiezan a decir pues que no apagan la tele que no se van a la cama que no come que no quiere estudiar que no hace los deberes venga pues ahora vamos a ver cómo resolvemos todo este tipo de situación hacemos sesiones de autoconocimiento de por qué grito cómo educar con firmeza y cariño entender qué tipos de padres queremos ser no ser autoritarios ni ser permisivos que sabemos que ninguna de las dos cosas ayudan cómo educar sin gritos ni castigos son las sesiones que hacemos de manera online porque todo esto se puede aprender y sobre todo practicar y la idea es que semana a semana ellos puedan irlo aplicando y a la siguiente sesión vienen y dicen pues he probado a mí me es que es maravilloso cuando vienen los papás y me dicen pues no se quería lavar los dientes y hice el juego que me dijiste y bueno fue una risa y es que se los lava y cómo me ha cambiado la vida y dices ves algo que parece tan sencillo pero los padres no lo sabemos si no nos lo dicen nos puedes dar porque acá nos están preguntando de muchos ejemplos específicos pero nos puedes dar algún ejemplo que tú ves que es un comportamiento de niños que se puede cambiar con un entendimiento o un comportamiento mira pues este que me acabo de acordar es una pequeña sí es como un pequeño juego pero por ejemplo la hora de lavarse los dientes ¿no? hay muchos papás o puede ser la hora de lavarse los dientes o la hora de vestirse o de ir a la cama muchos papás tienen problemas con esto ¿no? es un reto yo en vez de decirle problema le llamamos reto en disciplina positiva entonces vamos a sustituir las órdenes por preguntas de curiosidad ¿qué ocurre? que los padres nos pasamos el día dando órdenes lávate los dientes ponte el pijama recoge tu juguete métete a la cama y a dormir y no nos damos cuenta que los niños desde que se levantan hasta que se acuestan están recibiendo muchas órdenes y ahí están sufriendo ese sentimiento de pertenecer y poder contribuir porque si hago todo lo que me dices ¿dónde está mi oportunidad de contribuir? ¿qué ocurre? que muchos están deseando rebelarse y hay una etapa cuando los niños son pequeños que es el no ¿no? y que los padres le tenemos muchísimo miedo y es cuando le dices al niño recoge y te dicen no come no quiero vete a la cama no y tú dices pero bueno ¿qué hago con este niño? entonces hay una estrategia un recurso que son cambiar las órdenes por preguntas de curiosidad entonces en vez de decirle al niño lávate los dientes le decimos ¿qué hay que hacer después de cenar? yo ya sé lo que hay que hacer y seguramente mi hijo ya también lo sepa pero si yo hago esta pregunta me evito un no porque cada vez que recibimos un no de nuestros hijos nos ponemos en modo reacción y atacamos entonces nos evitamos un no o cariño ¿qué hay que hacer después de jugar con los juguetes? y te puede decir el niño ¿seguir jugando? vale pues ahí me he evitado un no he visto que hay sentido del humor me ayuda a volver a conectar con mi hijo y yo hacía un juego con uno de mis hijos con el tema de lavarse los dientes porque le costaba muchísimo por la noche y parecía que era todas las noches la misma historia y lo que hacía es que le decía bueno pues voy a hacer una cosa había veces que le decía lávame tú los dientes a mí entonces el niño sentía que contribuía o yo le empezaba a lavar los dientes y me equivocaba y a lo mejor le lavaba la mejilla me decía mamá ay no y yo decía uy que despiste tiene mamá entonces iba y le lavaba la nariz mamá ¿qué te estás? y yo ¿cómo se hace? entonces trae entonces él se empezaba a lavar y es una manera de que los niños piensa que siempre decimos que en la infancia el juego es importante y es importantísimo entonces recurrir al juego nos va a ayudar un montón porque hay veces que los papás queremos que razonen y no nos damos cuenta que el razonamiento viene solo y viene cuando uno está predispuesto a aprender y uno se siente bien cuando yo me siento bien yo aprendo cuando estoy enfadada triste preocupada están bloqueados esos sistemas de información entonces ese pequeño juego o hacerles el robot ¿no? es la hora de irse a la cama y venga mamá es el robot subiros que os llevo y te pisan en los pies y les vas llevando y te dirigen derecha izquierda se equivocan y te chocas bueno pues se ríen te sientes conectado y cuando un niño está conectado no necesita revelarse y cuando le coges el brazo y le dices cariño vamos a la cama que tengo muchos sueños te dices sí yo leí una vez algo que me he quedado pensando en ello por años que sobre el no que a los niños no se le debería decir no puedes hacerlo sino yo no te puedo dejar hacerlo y no sé si viene esto positivo que tú trabajas pero yo le veo mucho fundamento detrás de esto porque el niño va a crecer si tú le dices no puedes hacerlo el niño va a crecer pensando que no es capaz de hacer cosas y esa es la creencia que va a crear mientras que tú le dices no puedo dejar hacerlo está una autoridad pero es una limitación para ti no es una limitación para el niño el niño sigue pudiendo pues hacer lo que está aquí capaz de hacer fíjate que lo que estás diciendo es muy muy importante y claro esto daría para muchas horas el no es es que como decirlo en nuestro cerebro se ha ido formando con los años y el no es una palabra que nuestro cerebro entre comillas no reconoce lo más parecido que tiene el cerebro al no es un sí y muchas veces cuando los niños son pequeños cuando oyen un no interpretan un sí tú le dices a un niño no puedes saltar en el sofá y claro porque tú le dices al niño no puedes saltar en el sofá y el niño dice sí, sí que puedo entonces se pone a saltar y te demuestra que sí que puede que la que estás equivocada eres tú y no nos damos cuenta además que cada vez que decimos no puedes hacer algo no le estamos diciendo lo que sí puede hacer imagínate que tú estás vendiendo estás en una frutería y eres la vendedora y yo llego y te digo buenos días no quiero manzanas y tú me dices bueno vale y qué quieres pues esto es un poco pues esto es un poco lo mismo en vez de decirle a un niño lo que no puede hacer tenemos que enfocarnos en lo que sí puede hacer entonces le decimos no puedes saltar en el sofá donde sí puedes saltar es en este colchón que hemos preparado para que puedas saltar porque entiendo que por tu edad necesitas saltar y luego ocurre esto que has dicho tú y es yo le añado el todavía y muchas veces cuando los niños son pequeños quieren hacer cosas para las que todavía no pueden no pueden hacer entonces es tan sencillo como decirle cariño sé que quieres y no puedes todavía ese todavía a él ya le da pie a entender bueno ahora no porque soy pequeño pero no me están cerrando las puertas nadie no me están limitando muchas veces las mamás me dicen claro es que mi hijo quiere colaborar y quiere contribuir y vamos a poner la mesa y él quiere llevar la olla de los garbanzos y pesa mucho y le digo claro no puede todavía porque es pequeño y no tiene la fuerza que tienes tú pero puede contribuir llevando la jarra llevando los vasos y ese es el amor y esa es la mirada que tenemos que hacer los padres de entender cómo es la infancia y cómo son los niños para poderla acompañar en cada momento de desarrollo y es muy necesaria también la comunicación también porque el niño es capaz de entender que muchas veces yo creo en mi cultura en Latinoamérica también eso pasa mucho que tratamos a los niños como tontos no son capaces de entender entonces después es que los niños hay cosas que que pasan mucho en Latinoamérica como que uno está hablando pensando que el niño no entiende y luego el niño te repite completamente todo lo que dijiste porque en realidad ellos son los pasos de entender pero quizás utilizando el vocabulario correcto o la comunicación incluso me imagino que yo que hablo acá de alma pues esta afección también esta conexión que tú puedas crear es importantísima es importantísima y fíjate que estamos hablando ahora de infancia los niños son personas bajitas son personas y hay muchas cosas que no las entienden pero porque su cerebro todavía no está desarrollado pero eso no significa que tengamos que obviarlo y no enseñarles es decir yo a mis hijos les hablo como si me entendieran pero ayer por ejemplo oía a mi marido contándole estaba contando el cuento uno de mis hijos y le dijo a mi marido si no entiendes alguna palabra pregúntamela y le dijo ah vale y estaba leyendo dice esta palabra la entiendes y dijo no ¿qué significa? si los niños sienten que pueden preguntar lo que sea que van a tener un adulto ahí que les va a ayudar no van a tener ningún problema pero hay veces que los padres somos los que cortamos la comunicación y nos creemos que van a ser niños toda la vida y luego llega la adolescencia y decimos este niño no cuenta nada este niño está metido en su mundo y no sé nada de él o niños que llegan del colegio y es que no me cuenta nada y los padres sufrimos mucho pero es porque no hemos hecho ese proceso de comunicación porque tampoco hemos aprendido a hacerlo pero de esto que me cuentas por ejemplo los juegos a la hora de cepillarse o de ir a la cama también necesitan padres presentes y necesitan padres dispuestos a esto yo creo que es algo también que colectivamente hemos fallado y quizás estamos fallando y es estar en la presencia que necesitamos para nosotros este es el engaño en el que hemos caído entre comillas porque como te decía antes hemos creado una sociedad muy cómoda entonces hemos hecho biberones hemos hecho cunas que se mueven solas hemos hecho carritos entonces hemos ido como alejando a los niños que parecía que nos estorbaban y se nos ha olvidado que en los primeros años de vida desarrollo es fundamental esa presencia y esa conexión una cosa que hace que nos desconectemos totalmente por ejemplo es el uso de las nuevas tecnologías los móviles cuántos padres estamos atendiendo a nuestros hijos mirando una pantalla en vez de mirándoles a ellos esa conexión es necesaria recuperarla todos los días aunque solo sean tres minutos miras a tu hijo te pones delante haces un juego de manos de ojos como antiguamente que se hacía el cucutrás pues similar o unas cosquillas jugar a las cartas con la plastilina pero solo tu hijo y tú porque si no lo que ocurre es que efectivamente no somos padres presentes y a mí me dicen muchos padres es que claro Diana yo a las nueve de la noche no tengo ganas de ponerme a jugar no tengo fuerzas para hacer un robot ¿por qué? pues porque quizá estamos sobrecargados de cosas porque nos hemos entre comillas engañado y pensamos que vivir bien es hacer todo lo que estamos haciendo y quizá estamos haciendo demasiado y los niños no tienen culpa eso seguro por acá me preguntaban ¿cómo puedes balancear? porque bueno hay varias personas que dicen que entienden pero que están muy ocupadas un poco lo que tú decías que llegan a las nueve de la noche y no ya no tienen deseo están muy cansadas ¿puedes darles a estas personas algún consejo de cómo balancear este tiempo con los hijos? bueno pues lo que les puedo decir es que cuando estás en mitad del bosque los árboles no te dejan ver el bosque es decir cuando estás en mitad de la maternidad te parece todo un mundo te parece que esto va a ser horrible que nunca va a acabar tú que tienes una hija de 18 echarás la vista atrás y dirás era tan importante que no recogiera los juguetes en ese momento era lo que le iba a condicionar su vida merecía la pena esos gritos y esos disgustos a las nueve menos diez de la noche porque no se acostaba pues bajar esa expectativa porque todo esto también va a pasar eso es lo que le diría a sus padres ocupados y sobre todo les diría que se tienen que cuidar porque cuando yo estoy bien puedo educar bien al revés no funciona esto se ve mucho cuando por ejemplo me voy a ir de vacaciones el día antes de irme de vacaciones o dos días antes estoy con un humor especial o sea cualquier cosa me va bien porque sé que me voy a ir de vacaciones y si estoy en la playa y el niño vierte el colacao le digo no pasa nada cariño venga cámbiate lo limpiamos sin embargo si lo vierte a las nueve menos diez de la mañana que tengo que ir al cole monto un pollo y esto que tiene que ver conmigo con cómo estoy yo con cómo es mi nivel de estrés igual tengo problema en el trabajo no llego a fin de mes tengo muchas cosas pendientes pero de esto no tiene culpa el niño y muchas veces además le decimos a los niños colabora un poco pon de tu parte es que si tú pusieras de tu parte sería la y eso es una mochila muy grande y con eso crecemos luego de mayores con esa sensación de no ser valioso incluso de ser un estorbo para nuestros padres de demostrar que sí que valíamos y que sí que éramos importantes entonces detrás de muchos padres que no tienen tiempo hay mucho dolor también y hay mucha dificultad en gestionar nuestra propia infancia si yo si no me enseñaron si no me dieron un hueco si no me quisieron como creía que me tenían que haber querido cómo voy a transmitírselo a mis hijos nos preguntan por acá también qué hábitos debemos implementar en nuestros hijos para que sean obedientes no sé cómo yo la palabra obediente pero bueno claro yo claro yo cuando una madre me dice ay yo quiero que mi hija sea obediente y le digo bueno pues imagínatela dentro de 25 años y casada también te gustaría o tu hijo te lo imaginas obediente con su mujer pues ahí ya nos cambia la cara y decimos no 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 eso no yo quiero que que nadie se aproveche de él que él sepa decir las cosas bueno pues eso es lo que está empezando a hacer tu hijo quizá quizá la cuestión no es quiero que sea obediente quizá la cuestión es que quiero que sepa lo que tiene que hacer en cada momento y eso cómo lo va a aprender con el ejemplo yo sé lo que tengo que hacer en cada momento porque muchos padres que me dicen es que le he dicho mil veces que no puede no sé dejarse los juguetes sin recoger y es que lo hace a posta porque mira que se lo he dicho y tú le dices a ese padre pero tú gritas a tu hijo sí porque quieres no 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 porque quiero no lo haces a posta no entonces por qué piensas que tu hijo con 3, 4, 5, 8 años lo hace a posta y tú con más de 30 lo haces sin querer es que es lo mismo es ponernos en la piel de los demás y a veces se nos olvida y además lo has dicho tú muy claramente que los niños no son tontos en cuanto a un niño le pedimos ayuda nos va a ayudar porque están deseando tú y a mí me ha pasado yo tengo 3 hijos y he tenido que teletrabajar con ellos y estar con ellas con ellos sola y les he dicho chicos mamá necesita vuestra ayuda y se han portado mejor que nunca y a lo mejor el resto de veces han estado peleando gritando pues lo que tienen que hacer los niños y lo que hacen entre hermanos y yo decía madre mía cómo voy a atender una llamada de teléfono si están gritando si están pero en cuanto les he dicho chicos necesito ayuda cómo hacemos o incluso incluso cuando ha habido momentos que han estado mal cuando un niño está mal es tan sencillo como decirle cariño qué necesitas de mamá en qué te puedo yo ayudar se sienten escuchados se sienten tenidos en cuenta y cuando uno es así pero incluso te pasa con tu pareja no hay veces que con nuestra pareja o nos portamos mal o nuestra pareja se porta mal y simplemente con decirle qué necesitas en qué te puedo ayudar yo ya cambia la relación esa necesidad humana de ser escuchado y de ser tomado en cuenta eso es yo tengo una historia para que le pueda servir acá de la comunidad con mi hija que yo no me di cuenta el día que había crecido cuando ya no quería traerme el vaso de agua porque cuando ella era pequeñita yo vivía en una casa de tres plantas y ella estaba en su cuarto en la última planta y yo la llamaba y yo estaba abajo para que fuera y me trajera el agua pero lo hacía más que nada pues en algún momento lo habré hecho porque yo estaba haciendo algo pero yo veía la disposición como ella bajaba las escaleras y se le alumbraba la cara por esto que tú decías porque se le sentía útil pero luego cuando ella comenzó como los doce los trece ya era un poco que me decía eso mamá búscate la tú y entonces yo usaba mucho eso de que ay cuando me creciste cuando no me traías el vaso de agua yo además a los míos que los observo mucho me doy cuenta estamos en la cama a lo mejor y le digo ay vete a por y se va y yo digo pero yo no iría así me da una pereza me da una pereza y ellos van con esa disposición y vienen con esa satisfacción y le digo ¿me puedes acercar el bolso? que tengo que no sé qué y va y me lo trae cariño me traes las zapatillas y te las trae y tú dices ¿qué disposición tienen? y ¿qué necesidad de sentir que son importantes para nosotros? porque si lo piensas claro ¿por qué sabe un niño que es importante para nosotros? nosotros lo hemos traído a este mundo pero luego no les hacemos partícipes de casi nada les levantamos por la mañana les ponemos el desayuno luego la comida los llevamos al cole te traigo te llevo ¿y en qué pueden ellos contribuir? y además es necesario porque luego cuando son mayores cuando tienen 15 14 años decimos son unos egoístas no contribuyen ¿cuándo les he dejado contribuir? si siempre les he dicho lo que tenían que hacer pero no les he demostrado que son importantes en casa que ellos también pueden colaborar y ser de ayuda sí nunca lo había pensado sí pero tiene mucho sentido que cuando tengan 13 y 14 no quieren ayudar en la casa si cuando niños nunca lo hemos dejado es como que nosotros les conviamos a ellos pues el orden mamá antes me decías no lo hagas no cojas eso no cojas el trapeador y ahora no lo hagas claro tú no sé si recuerdas cuando ibas a hacer una tortilla los niños siempre quieren cascar un huevo y nosotros ¿qué les decíamos? no, 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 no que lo rompes no que tú no sabes y se iban a poner el agua no, no que tú la viertes pues llega un momento que el niño siente que es incapaz y además siente que bueno pues que lo haga mamá y además cuando son pequeñitos parece que no nos cuesta nada pues yo le hago la cama mientras se va tal y cuando cumplen 14 o 15 no sé qué nos pasa la madre que entonces decimos podrías hacer tu cama pero si no se lo has pedido nunca ni siquiera le has enseñado es que me ha visto hacerla 20 veces no te ha visto ninguna porque realmente no estaba presente igual que estamos hablando de la presencia de los padres ¿no? los niños están a sus cosas y si no les hacemos participe no están presentes entonces al final ocurre que muchos estilos de crianza que venimos arrastrando lejos de ser el problema o sea de ser la solución lo que hacen es mantener el problema hay un tema acá que ha salido sabía que yo salí muchísimo y hay preguntas como en Latinoamérica le dicen coñazos a los golpes hay mucho ¿sabes? a esas coñazos yo he crecido a coñazos y ahora no me dejan pegarle a mi hijo hay muchos comentarios así ¿puedes explicar un poco qué pasa con los golpes y por qué pues no lo queríamos hacer a pesar de que supuestamente por todos los comentarios que hay acá las personas dicen que han aprendido a los coñazos claro y yo siempre digo que qué triste que hayamos tenido que aprender así y que hay muchas personas que han crecido a pesar de su infancia y es muy triste que sea a pesar de tu infancia y yo les pregunto siempre a los padres cuando tú pegas a tu hijo es porque quieres y la mayoría me dicen que no y yo creo que esa es la clave y cuando uno pega es porque es una insuficiencia del adulto es que yo no sé hacerlo de otra manera pero en realidad no quiero y cuando un padre te dice yo me lo merecía qué triste que además haya llegado a pensar como niño que se lo merecía y lo piensa ahora como adulto pero cuando éramos comentarios de ese tipo acá como yo aprendí así mi madre así lo hacía claro y esas al final son hasta barreras y fachadas que nos hacemos y a ti te gustó pues no pasó nada pues te estoy estupendamente estás estupendamente y esas estupendamente son tengo ansiedad no consigo dormir no he sido capaz de lograr objetivos llegan las 9 de la noche me siento en el sofá y me pego un atracón de comida me envuelvo en no sé en series de la tele porque no quiero pensar en el mundo real no estoy disfrutando de mis hijos eso es haber crecido bien eso es haber entendido que te merecías esos golpes o quizá podías haberlo aprendido sin eso hay veces que los padres se nos olvida que por ejemplo educar con disciplina positiva no es que los niños hagan lo que quieran es educar desde el respeto y respetando porque lo que yo quiero para mis hijos es lo que yo les tengo que transmitir si yo le digo a mi hija no se pega y a la vez le estoy pegando es como lavarle el barro con barro o sea es que no tiene ningún sentido y hay una frase de Jane Nelson que a mí me gusta mucho y es de dónde hemos sacado la loca idea de que para que un niño se porte bien primero hay que hacerle sentir mal y esto es lo que pasaba cuando nosotros éramos pequeños a nosotros nos decían eres un vago espabila entonces te hacían sentir mal para que tú reaccionaras sin embargo hoy se sabe y esto tiene mucho que ver y yo le doy las gracias en eso a la neurociencia que así no aprenden las personas así lo que se hacen es crearse muchísimas heridas y muchísimas creencias limitantes pero en realidad no desarrollan el potencial que uno tiene al final uno acaba diciendo yo me lo merecía es que yo era un trasto es que si mi madre no me hubiera pegado a saber lo que habría pasado pues a lo mejor pero todo esto no es para que uno eche la vista atrás y diga mi madre fue mala no lo que hubo fue lo que hubo porque mis padres educaron con lo que había y es que no había otra cosa o sea yo vamos no les pongo ni ni una coma o sea no les cambiaría nada porque era lo que había pero nosotros hoy día no podemos seguir así porque es lo que te decía antes es que tenemos un cursillo de cata de vinos o sea no me puedo creer que esté haciéndome un curso de body balance de no sé de mil cosas de fitness de conducción deportiva y sin embargo siga queriendo educar a mis hijos bajo la represión bajo el miedo ¿no? esto de yo respetaba a mis padres lo que hay debajo es mucho miedo no hay respeto con el error ¿no? dándole muchísima importancia a los errores y hemos crecido así si cometíamos un error era algo malo ¿y cómo somos adultos? ocultamos decimos yo no he sido nos frustramos ¿por qué? porque en el error vemos que somos insuficientes y que perdemos valor y eso no lo queremos para nuestros hijos sí hay varios comentarios acá como mi padre me daba con una cogea y sobreviví estoy sorprendida de todo lo que hay de ese tipo y acá estaba pensando cuando te hablabas que sí sobreviviste quizás aprendiste algo que no lo dejaste lo dejaste de hacer porque no querías que te golpearan de nuevo pero quizás si ahora vamos y conversamos con esa persona pues es una persona con traumas y está ese miedo y ese dolor que sentía cuando la madre o el padre lo golpeaba pues hoy se les representa quizás en la manera que su esposo la trate y la frase la frase la ha dicho él yo sobreviví pero yo hablo de disfrutar del camino no de sobrevivir a él entonces cuando uno es un superviviente un sobreviviente de un holocausto de un tsunami es porque lo ha pasado mal entonces estamos hablando precisamente de que la infancia no tiene que ser una etapa de la que sobrevivas tiene que ser una etapa que puedas vivir porque construyes tu persona construyes tu casa si tú construyes una casa sobre barro en algún momento eso va a ceder y muchas veces no lo vemos pero nos refugiamos en el alcohol en el consumo en adicciones en tratar mal a los demás hay muchísimas mujeres que han creído que han crecido o han sobrevivido y acaban casándose con personas que las tratan mal porque han pensado que así se merecían ellas ser queridas ¿no? o siendo complacientes porque si complacían recibían cariño y esto hay que tener mucho cuidado y lo vemos en nuestros hijos por eso decía que ojo con eso de querer hijos obedientes la invitación me gusta mucho algo que has dicho la invitación sería a más que pensar bueno sobreviví hoy estoy acá no salí tan mal no sé soy buena persona porque hay comentarios acá como así sería cómo te sentías y recortar cómo te sentías en esos momentos y pensar así es como quiero que mi hijo se sienta claro pero además es que piensa que ahora los padres de hoy no se parecen a los padres de antes yo la confianza que tengo con mis hijos no es la confianza que yo tenía con mis padres ahora los padres se tiran al piso con sus hijos a jugar en nuestra época nuestros padres venían de trabajar y ¿qué tal hijo? ¿todo bien? perfecto pero el vínculo que estamos creando nosotros es distinto las relaciones entre los adultos también son distintas porque hace muchísimos años había una relación muy vertical se sabía en casa quién llevaba los pantalones y el marido era el que mandaba la mujer obedecía y ahora los niños están viendo que mamá y papá están a la par se hablan igual se contestan se relacionan de manera más o menos parecida los dos trabajan con lo cual los niños esa jerarquía ya no la están viendo y quieren sentirse como un igual y cuando nosotros vemos que se ponen a nuestro lado nos entra ese miedo porque decimos oye si mi padre estaba arriba y lo respetaban este niño me tiene que respetar a mí y claro estamos pidiendo que se mantengan las mismas herramientas cuando todo lo demás está cambiando y eso es como intentar hacer pues eso va a encajar un círculo dentro de un cuadrado hay que hacer muchísimo daño para que eso ocurra la comparación también porque como decíamos antes pues nuestros padres lo hicieron como podían hacerlo pero en este momento digamos que el colectivo la sociedad nuestros hijos necesitan que nosotros lo hagamos diferente y si nos comparamos pues tampoco estamos llegando a ninguna parte quizás es un poco usar la creatividad o usar herramientas como las que tú propones para crear una manera diferente de educar que sea más que apoye más al niño o al ser humano que es necesario en ese momento y sobre todo porque es que se está viendo que no están funcionando en las herramientas y cuando son pequeños pues todavía hay muchos papás que me dicen no se quiere bañar pues lo cojo y lo meto en la bañera pero tú tienes un hijo de 18 que no se quiere bañar y ya no lo puedes coger y meter en la bañera entonces ¿qué vas a hacer? ¿le vas a echar de casa? pues bueno hay muchos padres que se han ido y yo no sé este padre que nos contaba hay muchos que se han ido de casa y no han vuelto eso es lo que yo quiero para mis hijos porque se nos olvida que a los hijos les damos alas para que vuelen pero también les damos raíces para que sepan de dónde vienen entonces esas dos cosas tienen que funcionar y solo funcionan si hay conexión si hay una buena relación si han crecido con se hace lo que papá dice ¿cuántos hemos crecido con cuando tengas tu casa harás lo que tú quieras? y hemos dicho pues estoy deseando tener mi casa ¿eso es lo ideal? no, no lo es mientras yo te mantenga aquí se hace eso es me encanta todo lo que propones había una conversación hazme una pregunta acá en un segundo en Facebook y es Barri dice es normal mi hija de 5 años juegue hacer varios personajes interpretándolos ella misma como 5 personajes ella tiene 5 años bueno me faltan aquí datos en principio volvemos a lo que es la normalidad si la niña la vemos bien sana se relaciona con otros niños de su edad tiene un carácter afable llevadera tienes conversaciones con ella vamos mis hijos juegan entre ellos juegan solos inventan sus propios juegos yo cuando jugaba sola pues tenía que hacer los personajes que había entonces si eran 3 como si eran 4 y ellos están viendo dibujos entonces tienen que interpretar los papeles yo por lo que aquí cuenta ella yo no lo veo problemático tiene que observar el resto de cosas del contexto para ver si puede ser problemático o no pero en principio me parece que está desarrollando su creatividad a través del juego yo si se respecta lo que veo ahí es que está usando su creatividad y que es algo que va a evitar mucho cuando crezca también y quizás ahora limitarla a que lo haga pues luego la va a limitar cuando crezca por último sabes que te había comentado que bueno yo soy apasionada de que necesitamos una revolución educacional tanto en las escuelas como en casa pero no sé 3 cosas que podíamos hacer nosotros en casa como para ir preparando a nuestros hijos para todo el cambio de era que estamos viviendo mira lo que más va a ayudar a nuestros hijos es que los capacitemos es decir que les hagamos sentir que son capaces porque piensa que ahora los niños estamos en un momento de vida donde está produciendo muchísimos cambios y estamos enseñándoles contenidos para profesiones que todavía no se han creado yo no sé yo tengo un hijo de 7 años y yo no sé en qué va a trabajar mi hijo piensa que cuando llegue a la universidad va a ser dentro de 20 años dime cómo va a ser la sociedad en el 2061 yo no lo sé no sé cómo va a ser entonces lo único en lo que puedo poner todo el foco y toda mi fuerza es en capacitarle a él como ser humano para que desarrolle todo su potencial entonces eso es hacerle sentir que es capaz y hacerle sentir que es capaz es alentarle cada día decirle que las cosas requieren tiempo requieren esfuerzo que requieren formación que requieren aprendizaje constancia y eso se enseña con el ejemplo y eso es yo creo que ese es el mayor legado que le podemos hacer a nuestros hijos ni siquiera que vayan a una universidad o que tengan la mejor profesión o que tengan el mejor carro del mundo sino que ellos se sientan bien y sean personas responsables y personas que dejen una huella como digo yo muchas veces en este mundo y a su paso sería un poco no sabemos cómo qué va a pasar en el 2060 qué vas a necesitar cualquier cosa que sea tú bueno en mis palabras quizás tus palabras sean diferentes pero en mis palabras serías tú eres poderoso y cualquier cosa que sea tú vas a estar preparado y lo puedes hacer ya usando esta creatividad que tienes pues no importa lo que venga siempre vas a encontrar la manera de hacer lo que puedas es desarrollar el potencial que todo el mundo tiene quizá hoy compartía un vídeo en internet que claro si yo juzgo a un pez por su capacidad de trepar a un árbol pues lógicamente le voy a decir no eres capaz pero es que tiene otro potencial entonces eso es lo que tenemos que descubrir el potencial con el que han nacido nuestros hijos y verles como lo que realmente son no poner expectativas ni hacer proyecciones que luego no se van a cumplir sino tener la capacidad de ayudar a que nuestros hijos desarrollen el potencial que tienen con el que vienen desde la psicología positiva también pues esto de las fortalezas yo he conversado con personas de las fortalezas y realmente esa es otra cosa que nosotros nos enseñaron mal y era el foco en lo que no sabemos hacer bien en vez de poner el foco en lo que sabemos hacer bien la persona que estuvo acá nos hablaba de cuando no tienes bien una materia por ejemplo te quedas esa materia en la que no estás bien entonces ahí tú te creas menos que pones todo el foco en eso mientras que quizás en lo que eres bueno es en tocar un instrumento no lo pones matemáticas eres bueno en tocar un instrumento ahí tienes el ejemplo cuando haces un examen lo que se te evalúa en el examen es lo que no sabes no lo que sabes realmente porque las preguntas te las hacen para ver qué es lo que no sabes porque sí te ponen un número pero en realidad lo que se está viendo es qué es lo que te ha faltado por saber no lo que has aportado y lo mismo con lo que has dicho tú del desarrollo a lo largo de la vida del enfoque en el que hacemos cuando un niño suspende matemáticas lo primero que hacemos los padres es le quito de fútbol porque matemáticas se le da mal y le pongo las matemáticas no al revés déjale en fútbol que es lo que se le da bien y cuando los niños son pequeños les obligamos a todos a hacer exactamente lo mismo entonces ahí sin darnos cuenta vamos matando su creatividad y cuando son adultos yo me encuentro con un adulto que me dice lo he dejado todo y me he ido al Amazonas a domar leones y le digo pues has hecho muy bien porque tú siempre fuiste muy movido de niño pero de adulto lo vemos bien pero de niño le decimos no, no, no tú quietecito tus 8 horas en la escuela entonces es una pena que crezcamos con una infancia digamos como en stand by deseando ser adultos para hacer lo que nos dé la gana y eso es lo que realmente está ocurriendo y ese es el problema que nos encontramos en la sociedad que estamos creciendo con mucha necesidad de justicia con mucha necesidad de venganza con mucha necesidad de poder con mucha necesidad de atención y eso es porque de pequeños no fuimos vistos yo desde mi punto de vista un poco más espiritual yo hablo que todos venimos con dones divinos que son esas partes que nuestro espíritu ya ha masterizado y es independiente en todos nosotros y es lo que el colectivo necesita entonces realmente es porque todos no estamos viviendo en propósito cualquier que sea en propósito sin sobrevalorarlo mucho es porque realmente en nuestra educación nos hicieron pensar que estábamos locos por esos dones divinos que traíamos que no es nada sobrenatural es simplemente algo que iba en contra quizás a lo que la sociedad encajaba a los niños que deberían estar haciendo y yo creo que todo esto que está pasando en este momento es una invitación sin dejar los que hagan porque puedo leer algunos comentarios acá sin dejar los que hagan lo que quieran claro es que acuérdate de las tres R's respeto por el niño respeto por el adulto y respeto por la situación dejarlos ser dejarlos que se expresen dejarlos que sean ellos siempre que es que siempre van a ser perfectos como sean porque así es me encantó la conversación este es un tema que me apasiona cuéntanos porque ya tengo ICIAR por acá esperándonos cuéntanos donde las personas pueden ya he estado poniendo acá tus redes sociales pero donde pueden contactar contigo algún taller a mis mujeres milagrosas por acá y bueno acá todos los que nos escuchan si algo me llevo de esta conversación es que el trabajo no es a los niños es con los padres yo venía acá yo venía un poco preparada en esta conversación esa vez cómo educar a los niños pero cuando entramos en la conversación realmente la educación que necesitamos es a los padres esa es la esa es la frase estrella de los papás en los talleres cuando llegan acaba la primera sesión y dicen ah que esto no es de los niños que esto es de los padres efectivamente así me siento en ese momento y en el fondo yo creo que luego lo agradecen porque necesitamos también nuestro espacio y necesitamos no tanto niños que muchas mamás me dicen estoy harta de pañales estoy harta de mí yo quiero algo para mí y esto es para ti porque además te va a permitir conocerte tú y luego disfrutar lo que decía de la maternidad y que no sea una época en la que tú digas estoy deseando que esto pase sino estoy deseando disfrutarla me pueden encontrar en Instagram como infanciampositivo y luego en la web de infanciampositivo.com y ahora lo que tenemos así yo continuamente estoy haciendo sesiones además hago sesiones individuales incluso de autoconocimiento también con la psicología atleriana pero de disciplina positiva en mayo empieza un taller para padres de niños desde pequeños hasta 9-10 años y luego hay otro específico también para padres de adolescentes que se llama Bienvenida a Adolescencia que es un programa de acompañamiento y es también pues un poco continuar con esta labor de conocimiento de mejorar las relaciones en la familia Bueno a todos los padres que tenemos por acá ustedes saben que lo que yo siento desde mi alma que es un contenido importante pues se los recomiendo y creo que es un taller no importa incluso si crees que lo estás haciendo bien con tu hijo creo que es algo muy necesario porque como pueden ver en esta conversación hay tantas cosas que estamos haciendo que no sabemos que la estamos haciendo bien o mal y pongo las comillas porque saben que acá no hablamos de bien o mal simplemente lo hacemos lo mejor que podemos con el conocimiento que tenemos pero realmente si tienes un hijo rebelde en este momento o si simplemente te estás preguntando cómo puedes preparar a tu hijo mejor para este cambio de paradigma que estabas viviendo creo que la primera el primer paso para poder educar bien es educarnos bien es educarnos primero nosotros y creo que hay una propuesta que es muy buena para todos nosotros así que está ahí su página web y su Instagram y si tienes madres si tienes madres cuando es un adolescente pues también te recomiendo que vayas por su Instagram porque hay muchas cositas y a mí me gusta mucho cómo pasa esto ahora con las redes sociales que es que tú tienes algún problema en la casa ¿no? con tu hijo adolescente y abres Instagram y te aparece esa pose Diana con un mensaje que es exactamente lo que tú estabas viviendo en el universo hay cosas con todo esto con las redes sociales y demás pero yo siempre digo independientemente que hay muchas cosas que hacen que no estoy de cuenta pero que Instagram y Facebook son los mensajeros del universo porque es cualquier cosa que tú tienes vas y abres y es esto de que a veces da miedo porque tú nada más lo estás haciendo y muchas veces dices bueno si se lo dije a alguien a veces nada más lo pensaste y vas ahí y está pero bueno a mí me gusta aprovecharlo de manera positiva de manera bien y no pensar que nos están espiando ni nada de eso y vayan y sigan a Diana y estoy segura que el universo va a usar sus mensajes para mostrarles eso que necesitan escuchar Diana muchas gracias por acompañarnos y bueno las puertas de alma a alma siempre están abiertas sé que hay muchos otros temas que nos quedaron por hablar y bueno también sé que hablas de relación inconsciente un poco también y el embarazo creo que prepararnos durante el embarazo que es algo que también creo que habla creo que es un buen tema así que te estaré contactando nuevamente encantada muchísimas gracias un gran abrazo y nada nos vemos muy pronto que hagan nada gracias Yoli chao 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 Gracias.